Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. He iniciado este video con poca luz porque quiero que puedan apreciar muy bien esto. Si alcanzan a notar esos brillos, espero que sí. Ay, en mi cabello. Eso es de una mascarilla que me dice que me ha dado muchísimo brillo. Mentiras, es una broma. No, hay varias chicas que me han pedido que les dé ideas para su cabello para que puedan realizarlas en estas fiestas. Pues esta es la idea que yo les traigo. Pueden realizar algo como esto y estoy segura que van a llamar mucho la atención. Es algo bien diferente, bien divertido y que pueden utilizar en cualquier momento del año o en cualquier evento. No tiene que ser precisamente para estas fiestas. Aquí está cómo pueden realizar este lindo y brilloso accesorio para su cabello. Espero les guste, se animen a realizarlos y... Bye, por ahora. Lo que necesitas para realizar estas extensiones con brillo son estos clips que venden para hacer extensiones. Los puedes encontrar en las tiendas donde venden todos los artículos para peluquería o materiales para peluquería. Ellos abren y cierran así de esta manera empujándolos, haciéndole presión. En caso de que estés en otro país y no puedas encontrar estos clips, como idea tal vez podrías utilizar estos. Claro que este es un tamaño muy grande. Algo más pequeño, más fino. Y de igual manera va a agarrar bien en el cabello. Como no vamos a emplear un material muy pesado, entonces algo como eso también vendría muy bien, creo yo. Además también vas a necesitar hilo y aguja. No tiene que ser un hilo especial para coser extensiones porque vamos a coser un material que no es pesado. Y es algo que tampoco vas a estar lavando ni nada de eso. El material que voy a utilizar para el brillo de mis extensiones es esta lana que me enamoré de ella cuando la vi. Me pareció precioso ese color. Es un café rojizo como vino muy lindo. Y además de eso pues tiene ese toque especial de el brillo dorado. Y tijeras. Iniciamos. Lo primero que voy a hacer es un nudo en la punta de la lana para así evitar de que ella empiece a desbaratarse y pierda esa forma que tiene bonita enrollada. Además de que también esta tirita que tiene de brillo también puede empezar a perderse y se va a ver mal. Les muestro a lo que me refiero. Entonces una vez de que ya tengo el nudo que está acá voy a cortar el exceso. Y entonces ahorita ya está listo para empezar a coserlo y voy a pasar una primera puntada por ese nudito. Y voy a iniciar en el primer orificio del clip. Y empiezas a coser. Esto no tiene mayor ciencia ni tampoco una regla específica a seguir para que queden bien cosidas. Esto es algo que no es difícil de realizar. Si es importante que des las vueltas suficientes al coserlo para que quede bien seguro. Con unas 4 o 5 es más que suficiente. Ahora voy a pasar por el siguiente orificio. Uno más y llego a el del medio. Dejo aquí mi aguja. Y voy a cortar este lazo de la lana lo suficientemente largo para luego medirlo en mi cabello y cortarlo a la medida del largo del cabello. Ya quedó uno. Ahorita continúo con el siguiente. Y voy a hacer solamente 3 en los extremos y uno en el medio. Nuevamente hago un nudo en la punta de la lana. Lo corto. Lo coso. Y así sucesivamente. Y aquí ya tengo ya hechas las 7 que yo creo que son más que suficientes para lograr el efecto que quiero en mi cabello. Y listo. Así de fácil es crear estos accesorios para darle un toque muy especial a tu cabello. Ahora lo que vas a hacer es medir sus largos y asegurarte de que sean las medidas que vayan ideales con el corte y el largo de tu cabello. Si tienes un cabello en capas tienes que también cortarlos en diferentes largos para que de esta manera quede más armonioso con el largo de tu cabello. Y como estoy utilizando un material de lana voy a tener que hacerle unos nuditos en cada punta una vez están cortados para así de esta manera evitar de que la lana empiece a desflecarse y se vean feos. Y de esta manera voy a poder utilizarlo muchas veces. Ahora ya están listos para aplicarlos pero debo advertir materiales como este especialmente la lana y que trae este brillito, esa cintica con brillo puede ser muy inflamable. Así que es mejor evitar cualquier fuente de calor. Es decir, me estoy refiriendo específicamente al secador, a las planchas o las pinzas. Primero realiza cualquier cosa que vayas a hacer en tu cabello con estos aparatos antes de aplicar estas decoraciones en el cabello para evitar accidentes. Y ahora ya si estás lista para aplicarlas, sin importar como quieras llevar tu cabello, suelto, recogido, liso o lacio, primero nuevamente haz lo que quieras hacer con el cabello y luego la vas a aplicar. Es coger una parte de tu cabello de acá de encima del frente y lo vas a sostener con una pinza mientras pegas tus decoraciones. Ok, ahora lo que vas a hacer es enredar un poco la raíz donde vas a aplicar o poner o pegar esa extensión y esto te va a ayudar a que los dientecitos de este clip agarren mejor con el cabello. Si tienes un cabello muy rebelde, aplica un poco de spray en esa parte o de fijador y eso te va a ayudar a que el cabello no se desenrede y quede más seguro ese clip. Luego de estar enredado lo que haces es abrir el clip, estos clips se abren y se cierran haciendo presión en ellos, entierra sus dientecitos y mire que él ahí ya no jala más porque como está enredado el cabello lo empujas hasta que escuchas el clip y listo. No hagan la aplicación de estos accesorios o de estos clips muy abajo si tienes un cabello muy abundante como el mío. Si yo los pongo por debajo no se van a ver y como no tengo las capas tan cortas, mis capas están más bien largas, entonces no voy a aplicar en una parte muy baja de mi cabeza. Y lo voy a hacer en todo este alrededor donde he hecho la división. Listo, ya las he puesto en todo el alrededor. Ahora sí voy a soltar este pedazo de mi cabello. Y lo que quieren hacer aquí es dejarlo ya suelto o pueden enredar también un poco de esta parte y empezar a pasar los dedos muy suavemente para que las extensiones o esos brillos sobresalgan un poco. Y entonces lo que piensas hacer es jalar esas tinitas de brillo de adentro hacia afuera para que se vean un poco. Y listo, así de fácil es darle este toque. Cambié la luz y me está fastidiando mucho en los ojos porque quería que con esta luz como que se ve más el brillo de las... de los... de la lana. Entonces espero les guste, se animen y vistan de esta manera especial estas fiestas a su cabello. Y traten de buscar un tono que vaya en armonía con el tono que está de su cabello. Si lo tienen rubio pueden aplicarlas directamente dorada. Se ve hermoso. Yo ya lo hice en una ocasión. Algo que no me gustó fue el color plateado. Me da la impresión de que se ven como canas. Entonces no me gustó mucho. Por eso he escogido este color. Para mi cabello creo que le senta muy bien a los colores oscuros como el mío. Y me voy. Bye. Y me voy.